propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy sol gonzález y en este vídeo voy a mostraros y voy a hablaros del desmontaje total de una playstation 5 hace unos minutos que sony ha publicado un completo vídeo que vais a poder ver aquí en el que se nos muestra cómo se desmonta una playstation 5 y en el que se nos muestra también todas las tripas de la consola pudiendo ver el sistema de refrigeración la placa base la app en la que están el procesador y la gráfica y cómo se colocan por ejemplo o se retiran los paneles verticales e incluso cómo se pone la base de la propia consola no me detengo más y vamos a ver ya directamente el vídeo y os voy comentando todo lo que podemos ver en él como estáis viendo el encargado de hacer el desmontaje de esta playstation 5 es yasuhiro otori que es uno de los principales desarrolladores y diseñadores de hardware de sony después de enseñarnos un poquito la consola en vertical y repasar sus medidas vemos los diferentes puertos delanteros y traseros de la consola la parte frontal cuenta con un puerto usb tipo c y con un puerto tipo a compatible con usb de alta velocidad mientras que en la parte trasera nos encontramos con dos puertos tipo a compatibles con super speed usb un puerto lan rj45 para conectar el cable de nuestro router si no queremos conectarnos por wifi la salida hdmi de la consola y la toma de corriente tras esto podemos ver cómo comienza a desmontar la base de la playstation 5 que está fijada en la consola con un tornillo que como veis es muy fácil de quitar y que incluso puede guardarse en la propia base de la consola si queremos colocar la consola en horizontal colocaremos esta base en la parte trasera de la consola con un sistema de lengüetas que estáis viendo también ahora mismo en el vídeo el siguiente paso es retirar los paneles laterales de la consola que están hechos y pensados para que se puedan quitar con suma facilidad levantando la esquina trasera y deslizando la para retirarlos sin ningún tipo de problema y acceder a la parte interior de la consola lo que nos permitirá limpiarla con bastante facilidad con un aspirador tanto en la zona del ventilador como en unos nuevos depósitos de polvo gracias a los cuales podremos limpiar de polvo valga la redundancia nuestra playstation 5 utilizando también un aspirador además en esta primera capa interior de la playstation 5 también encontraremos debajo de una placa protectora al lado de la unidad de la lectora de discos una interfaz m.2 compatible con pc y 4.0 gracias a la cual podremos ampliar el almacenamiento de la consola lo único que necesitaremos es un ssd m.2 que tenga una velocidad de lectura y escritura de 5.5 gigabytes por segundo en raw o en datos brutos como prefiráis llamarlo una vez nos ha enseñado esta parte en la que podemos ampliar el almacenamiento de la consola vaya quitando los plásticos protectores y desmontando esta primera capa para acceder al miollo de la cuestión a la placa base de playstation 5 por el camino veis como va retirando tanto diferentes protecciones como su gran ventilador de toma de aire doble de 120 milímetros de diámetro y 45 milímetros de grosor también se retira con facilidad el lector de discos ya sabéis que si tenéis la consola digital no incluirá este lector de discos y tras desconectar diferentes cables como el de la antena wifi y el bluetooth 5.1 y la protección propia de la placa base podemos ver por fin lo que es la placa base de playstation 5 con todo lujo de detalles viendo dónde están cada chip integrado por ejemplo vemos cómo se nos muestra la apu en la que se incluyen el procesador amd ryzen zen 2 con 8 núcleos y 16 hilos que llegan hasta los 3.5 gigahercios dentro de esta apu también tenemos la gpu amd radeon r dna 2 que llega hasta los 2 con 23 gigahercios y ofrece un rendimiento bruto de 10 con 3 teraflops lo siguiente que hemos distribuidos de forma circular es la memoria que se han instalado 16 gigabytes gddr6 que ofrecen una banda ancha máxima de 448 gigabytes por segundo el siguiente componente que vemos integrado en la propia placa base es el ssd de 825 gigabytes de almacenamiento esto sustituye al hdd que venían utilizando las consolas hasta ahora hasta playstation 5 junto a esta memoria de almacenamiento también vemos un controlador personalizado de la ssd gracias al cual alcanza velocidades de lectura de 5.5 gigabytes por segundo en transferencias de datos brutos lo que reduce muchísimo el tiempo de carga de los fuegos y también va a aumentar las posibilidades a la hora de cargar y de generar un mundo abierto tras enseñarnos esta memoria lo siguiente es muy interesante ya que se nos habla del sistema de refrigeración de playstation 5 y del conductor térmico o team que está entre lo que es el shock el chip que habéis visto antes y la unidad de disipación de calor que la vais a ver ahora que es muy pero que muy grande para el conductor térmico en lugar de utilizar la pasta térmica que usaba por ejemplo playstation 4 y que usan otros procesadores incluso muchos ordenadores sony ha optado por el metal líquido como la solución perfecta para garantizar una alta refrigeración de forma estable y a largo plazo además este metal líquido también tenemos el disipador de playstation 5 que es enorme lo estáis viendo ahora mismo en pantalla este disipador de calor que es una auténtica barbaridad de grande y que como en playstation 3 y en playstation 4 usa un caloducto aunque la forma y el flujo de aire permiten alcanzar el rendimiento de una cámara de vapor por lo que en principio vamos a tener una consola muy bien refrigerada gracias tanto al metal líquido como este gran disipador y como al gran ventilador de gran tamaño que visteis hace unos minutos en este vídeo aquí tenéis por último la fuente de alimentación de 350 vatios de la playstation 5 y quitando el resto de protectores y de componentes podéis ver en esta imagen tan bonita todos los componentes todas las piezas que forman playstation 5 la consola de sien de sony que llegará a españa el 19 de noviembre a un precio de 499 con 99 euros si optáis por la consola completa por la consola con disco a un precio de 399 con 99 euros si optáis por la consola digital sin lector de discos esto es todo amigos evandal si os ha gustado este vídeo darle a like suscribiros a nuestro canal activar la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos chau chau amigos